La beba. ¿Qué está tan rígida de todos los animales de la granja? Vimos también y digan los cúperes. El tiburón. Oh, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Y viene su granja de miau. ¿El tiburón? Los tiburóns vienen del océano, no de la granja. El gato. Oh, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Y viene su granja de miau, un gato. Ia, ia, yo. Mau, mauki, mau, mauka. Mau, ki, mau, 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 mauka. Oh, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. La ballena. Uuuu. Oh, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Y viene su granja de miau. El amor, sa. El amor, sa vima de la agua, no de la granja. El cerdo. O, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Y viene su granja de miau, un cerdo. Ia, ia, yo. O, me está no vete de la granja. Ia, ia, yo. Ia, ia, yo. Ia, ia, yo. Ia, ia, yo.